Vamos a conocer a Elisa, que es viuda, tiene varios hijos, unos cuantos, ahora nos dices cuantos. Y también tu historia es una historia de dolor, heridas y de esperanza. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Elisa y la verdad es que yo voy a hablar con temor y temblor porque... Bueno, pues porque he ido viendo mucha gente y hablar de la esperanza, cuando tengo tanta gente cerca que me ve y ve como principalmente lucho contra la desesperanza, pues me hace a veces, y en este momento sentirme un poco fraude, tengo que decirlo, pero bueno, no pasa nada. Y digo eso porque, en el fondo, cuando yo pensaba en la virtud de la esperanza, pues viviéndolo en mi vida, me he dado cuenta de que la virtud de la esperanza realmente nace cuando uno se da cuenta de que solo una acción de lo alto puede salvarte. Solo alguien que te coge la mano y te levanta y te hace, pues como decía hoy don Ginés, echar alas como águilas y ver la realidad y correr sin desfallecer y ver la realidad de otra manera y te hace romper esas fronteras, porque la esperanza viene de lo alto, porque la esperanza, en el fondo, no deja de ser, yo lo veo por mí en mi vida, como un deseo de conseguir aquello que me supera, que está muy lejos y muy por encima de lo que son mis posibilidades humanas. Porque me ha encantado, como decía don Ginés, que la esperanza cristiana no es el optimismo humano. El optimismo humano, en el fondo, lo que espera es que cambie la realidad. Y te dice, no te preocupes, que todo va a cambiar. Yo, a lo largo de estos años, yo me quedé vivo hace unos años, en una semana, a mi marido le diagnosticaron un tumor de... Primero, una úlcera, al día siguiente era un tumor, al día siguiente era un tumor con metástasis, en una costilla, el tumor inicial era de estómago. Después del fin de semana tenía tumor en el cerebro y en dos días me pedían que le se dara. Fue una semana de vértigo, porque yo entraba pensando en que mi marido iba a salir, quien muere con 45 años de cáncer hoy en día, y mi marido se fue al cielo en menos de una semana. Entonces, yo desde entonces me quedé viuda con cinco hijos, la más pequeña de dos años, y me quedé viuda un 23 de diciembre. Es decir, yo incineraba a mi marido la mañana de un 24 de diciembre, el día en que se va a abrir el jubileo de la esperanza. Entonces, viéndolo con ojos humanos, no deja de ser hasta casi humanamente cruel, ¿no? Y es que el optimismo nos habla de que la realidad va a cambiar y la esperanza cristiana es distinta. La esperanza cristiana no ve el vaso ni medio lleno ni medio vacío, porque la esperanza cristiana mira a la fuente. Porque yo tengo que mirar a la fuente, porque la realidad no cambia. Mi realidad no ha cambiado. Mi marido no resucitó. Aunque tuve una hija, una peregrinación, que se me dio la vuelta y me miró y me dijo, mamá, ¿y si le pedimos a la Virgen con mucha fuerza que papá vuelva? Y yo la tuve que abrazar muy fuerte y decirle, pues a lo mejor el Señor no quiere que papá vuelva. Nuestra realidad no ha cambiado. Y mi vida, pues muchas veces es una yincana. Por eso es en el aquí y en el ahora, cuando tenemos que acompañar a mucha gente que vive, que su realidad no cambia, donde tenemos que ser honestos. Y elevar la mirada. Elevar la mirada porque la esperanza exige apoyarse en alguien que es muchísimo más grande que nosotros. Alguien que nos levanta allá donde yo no me puedo levantar. Porque la esperanza no defrauda. Porque la esperanza nos viene de un amor que ha cubierto ya con creces y que ha cubierto ya de antemano todo. Porque la esperanza bebe de una fuente que no se agota. Porque para mí la esperanza diaria no es mirar a un futuro que se va a solucionar. Porque yo no espero que me desaparezcan los problemas o las dificultades. Como podéis imaginaros, pues quedarte sola con cinco hijos, pues trabajando, pues mi vida es como una yincana permanente. Ya simplemente el hecho de haber podido llegar aquí le he dicho a Javier Mayrata. Lo he conseguido. He llegado. Es una yincana. Pero es que mi realidad no va a cambiar. La única forma de vivir, de vivir sin desesperanza, es vivir esa yincana apoyada completamente en el Señor. Y vivir que Él va a cumplir su promesa. Entonces yo me preguntaba, ¿y cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa en la que yo espero? Pues esa promesa es su amor ilimitado. Su amor hacia mí desde toda la eternidad. Y su amor hacia mí hoy. Su promesa es el paraíso. Su promesa es la vida eterna. ¿Verdad? Porque como nos ha dicho don Ginés, la esperanza tiene vocación de eternidad. Pero yo ahí, saltándome un poco todo, y a lo mejor siendo un poco herética, la primera vida herética de la diócesis de Getafe, voy a ser un poco desafiante. ¿Y por qué voy a ser desafiante? Porque somos peregrinos de la esperanza. Y yo me encuentro mucha gente alrededor y me viene gente al corazón y a la cabeza que siempre me habla del cielo. Y me habla del cielo y me dice, bueno, pues tu marido está en el cielo, qué suerte. Y yo lo miro así como un poco, qué suerte, tu marido está en el cielo. A veces me dan ganas de decir, no debería decirlo porque se está grabando, pero da igual. A veces me dan ganas de decir, oye, pues qué pena, ¿no? Que no se haya ido el tuyo, si es tan bueno. Qué lástima. Esto que no salga de aquí, ¿eh? Pero es verdad que hay mucha gente que habla del cielo y habla de una esperanza que a mí me cuesta mucho. Y me cuesta mucho porque me dicen, bueno, ya verás el encuentro final y ya verás cuando todo esto pase. Y ya verás y como si ese otro mundo, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos como si ese otro mundo no existiera ahora. Como si ese otro mundo solo nos viniera después de la muerte. Y yo lamento decir que me revelo ante eso. ¿No? Que bien cuando lleguemos, es verdad que nuestro cumplimiento está en el cielo y que somos ciudadanos del cielo. Pero es que eso tampoco es así del todo. Ese cielo existe ahora, ¿no? Aunque no lo veamos. Porque la esperanza ve lo que será. Y porque llevamos en nosotros las semillas de vida eterna. De una vida eterna que se está cumpliendo y aquí. Porque la esperanza ve lo que ya está entre nosotros. Lo que nos rodea. Y además, para que no se me vea que soy tan herética, lo digo con San Pablo. No ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Y hay dos mundos. El visible y el invisible. Y que existe realmente, aunque no lo vemos. Porque la esperanza nos fuerza, nos obliga, nos insta a mirar más allá de lo que nuestros ojos no pueden ver. Nos obliga a mirar a ese mundo que está allá aquí presente. Que no es un futuro distante. ¿No? Lo decía Newman. No es distante. No está sobre el cielo. Ni más allá del sepulcro. Ese mundo, esa vida eterna, ese cielo está aquí y ahora. Ese cielo está entre nosotros. ¿No? Que es la vida eterna. Y a mí eso es lo que me espolea. Y a mí eso es lo que me urge. Y me urge cada mañana. Porque nada más voy a ir a Alberto, cuando mis hijos me preguntaban. Y cuando mi hija Isabel con dos años me decía, mamá, no te vayas. Y yo le tenía que decir, papá, está en el cielo. Cuando la levantaba por las mañanas, había días que la abrazaba. Y por dentro le decía a Alberto, Alberto, no echas de menos esto. No echas de menos abrazar a tu hija, abrazarla físicamente. Y entonces me di cuenta de que yo cada vez que daba un abrazo a Isabel, sabía, como pasa en la Eucaristía, sabría como un hueco, ¿no? Como un túnel. Y sabemos que lo que nos separa del cielo es el canto de una hostia, ¿verdad? Pues a mí lo que me unía al cielo y lo que me ha unido y me sigue uniendo cada día al cielo es el abrazo a mi hija Isabel, donde yo siento que todo el cielo la está abrazando. Es el aquí y el ahora. Porque si la meta definitiva, si mi meta definitiva es esa vida eterna, entonces esa vida la tengo que poder alcanzar aquí y ahora, donde estoy. Porque la vida eterna es vivir en, con y a Dios. Y Dios está aquí y ahora. Entonces, todas nuestras esperanzas, todas mis esperanzas, se reducen a mirar al cielo y a clamar y a creerme de verdad que puedo vivir el cielo desde ya, porque tengo las semillas del cielo. Y entonces mi esperanza está en agarrarme a que cada instante, cada yincana, cada carrera frenética, no la vivo sola, porque Dios está ahí en cada momento. Porque todas nuestras esperanzas desembocan en esa única esperanza, que es que la tierra se haga como el cielo, que la misma tierra se convierta en cielo. Así que el gran misterio de mi vida espiritual y de mi lucha es que no tengo que esperar algo que ocurra más adelante, sino que esa presencia de Dios, esa presencia cotidiana de Dios, Dios que está vivo y resucitado, Dios que está aquí y que está muchísimo más vivo, si se me permite decir, de lo que estaba en Galilea, porque Él está vivo y resucitado aquí y ahora, con todo su poder, eso es lo que alimenta mi vida eterna y eso es lo que alimenta mi esperanza. Y ya termino diciendo que para mí vivir esa esperanza sigue siendo un desafío, porque yo soy de barro y muchos de los que están aquí me conocen y lo saben. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque a nosotros nos sostiene todo el rato la esperanza depositada en otros. Porque igual que no caminamos solos, tampoco podemos esperar solos. Y si somos capaces de esperar es porque estamos unidos. La esperanza siempre se sostiene sobre algunos, sobre esos santos que caminan a nuestro lado, sobre esa comunidad que nos sostiene y sobre todo se sostiene en María. Como dijo una vez Don Ginés, nos dijo que ella es quien mantiene el ritmo de nuestra esperanza, esa Virgen presurosa, esa Virgen que se mueve, pues así es nuestra esperanza apoyada en María, que no se queda parada, sino que se lanza. Pues yo en esta mañana quiero depositar mi esperanza y nuestra esperanza en las únicas manos que no defraudan, que son las de María. Muchas gracias. Muchas gracias.